Solo una mirada, esto es para amarte Solo una caricia, para enamorarte La revolución, yeah, yes music, rompiendo el sistema Un segundo, un instante, bastó pa' enamorarte Lo que quiero es amarte, bella obra de arte Yo solo pido una cita, con la niña más bonita Un rato pa' hablarte, pa' poder enamorarte Venga mamacidad, dale, tú eres bonita Quiero besar tu moquita, muévelo En la noche se excita, ella baila Mamacita, quiero besar tu moquita, muévelo Un segundo para amarte, el minuto para enamorarte Una hora para hablarte, y la vida pa' querernos los dos Un segundo para amarte, el minuto para enamorarte Una hora para hablarte, y la vida pa' querernos los dos La magia recorre tus venas, solo de verte ya me quemas No importa, no temas, solo quiero que me quieras Tu sonrisa, tu sonrisa es mágica Un segundo para amarte, el minuto para enamorarte Una hora para hablarte, y la vida pa' querernos los dos Un segundo para amarte, y la vida pa' querernos los dos Solo una mirada, basto para amarte Solo una caricia, para enamorarte Solo una mirada, basto para amarte Solo una caricia, para enamorarte Venga mamacidad, dale, tú eres bonita Quiero besar tu boquita, muévelo En la noche se excita, ella baila Mamacita, quiero besar tu boquita, muévelo Un segundo para amarte, el minuto para enamorarte Una hora para hablarte, y la vida pa' querernos los dos Karol Lorac, Fiyos, The Big Boss The King of House, S Music, La Revolución Lo hicimos de nuevo, rompiendo el sistema Ha, 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 ha Yeah, woo